El tema de hoy es cuando Dios es el que hace las preguntas Cuando Dios es el que hace las preguntas Señor gracias, tu palabra es verdad, tu palabra es medicina en nuestros cuerpos Cumple el propósito Señor por el cual es hablada, predicada en este día Toda la gloria y la honra son tuyas porque tú la mereces En el nombre de Jesús y la iglesia dice Amén Los que han leído el libro de Job saben que Job en los primeros capítulos Sufrió unas calamidades y cuando sufrió estas calamidades Vinieron tres amigos que se juntaron con él Y Job quiso justificarse aún delante de Dios por todo lo que le pasó Hay personas que piensan que son más sabios que Dios Y Dios es el creador del universo Dios nos creó a nosotros Cada ser, cada molécula, cada órgano Todo lo que hay en el cuerpo del ser humano fue creado por Dios Y Dios conoce todas las cosas, ¿cuánto dicen Amén? Muchas veces nosotros tenemos preguntas A veces nos preguntamos ¿Quién yo soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué tuve que salir de mi país cuando todo estaba bien? Algunos se preguntan ¿Existirá un Dios de verdad? Porque muchos años nos vienen hablando de que Cristo viene a buscar su iglesia y no ha pasado todavía ¿Existirá un Dios? ¿Quién es Él? ¿Quién es Él? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué está pasando con el mundo y a la misma vez ¿Qué está pasando conmigo? ¿Qué pasará después que yo muera de este mundo? ¿Cómo puedo saber con certeza a dónde voy a ir Si muero de esta tierra? ¿Vendrá Cristo a buscar su iglesia como han predicado Por tantos años? Estos asuntos y muchos más pueden preocuparnos Pero las preguntas más importantes realmente deben de ser ¿Quién es Dios y qué quiere Dios de mí? ¿Qué quiere Dios de mí? Orando de madrugada Dios me hablaba y me decía Diles al pueblo que mucha gente tienen preguntas Mucha gente se hacen preguntas y a veces hasta cuestionamos a Dios ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué hizo aquello? ¿O por qué se llevó este ser querido? Y Dios me hablaba y me decía Dile al pueblo cuando Dios es el que hace las preguntas ¿Podrás tú contestarle? ¿Podrás tú refutarle a Dios si Él te hace alguna pregunta Por cualquier cosa que te haya pasado? ¿Podremos nosotros tener una respuesta? Jesús hablando con sus discípulos les dijo en una ocasión en Lucas capítulo 6 versículo 46 ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? O sea queremos hacerle pregunta a Dios Pero el mismo Jesús le dijo a sus discípulos ¿Por qué me llamas Señor y no me obedeces? Entonces como nosotros nos atrevemos a hacerle pregunta a Dios pero no queremos obedecerle Gracias por ese auge allá atrás ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar a Dios o querer decirle a Dios ¿Por qué hiciste esto de esta manera? Dile que está a tu lado donde están hablando Escuche No fue nunca la intención de Dios cuestionar al hombre Su relación inicial fue en un completo y sano compañerismo Sin maldad y sin sospechas El único mandamiento que Dios le da al hombre cuando lo crea Porque para poder entender cuando Dios es el que hace pregunta Tenemos que darle rewind o darle para atrás a todo y comenzar en la historia Cuando Dios creó al hombre Dios crea al hombre escúcheme crea al hombre Primeramente antes de crea al hombre Dios crea lo que le llaman el paraíso El Edén Y allí puso árboles Allí puso animales Puso de todo hermoso Y luego dice la palabra que Dios crea al hombre Y lo planta en el huerto del Edén Cuando lo planta en el huerto del Edén El único que estaba se llamaba Adán Todavía Eva no había llegado Y Adán comienza según las directrices que Dios le da Y le dice gobierna todo esto Tú tienes que ponerle el nombre a los animales Tú tienes que hacer todas las cosas como te he demandado Lo único que te voy a pedir El único mandamiento que te voy a poner es el siguiente Puedes comer de todos los árboles frutales Es esto de uno El árbol de la ciencia del bien y del mal Porque el día que de él tú comas Ciertamente vas a morir Estamos aquí ¿Han leído eso? Pero me llama la atención Que todavía Dios no le ha hecho preguntas al hombre Pero hay un personaje Que encarna a través de un animal Y es el primero que le pregunta al hombre Luego Dios ve que Adán está poniendo el nombre a los animales Está cosechando, haciendo todo Y Dios dice no es bueno que el hombre esté solo Vamos a hacerle una ayuda idónea ¿Una ayuda y qué? Los pensamientos ya están volando por ahí Ayuda idónea No una demonia como dicen algunos Y estoy seguro que la misma O el mismo mandamiento Que Dios le dio al hombre a Adán Ahora Adán se lo está dando a su esposa Y le está diciendo ¿Tú ves aquel árbol que está allí en el medio de todo esto? No te acerques No lo toques No comas de él Y le dijo Abel Eva aprendiste la lección Repíteme ¿Qué fue lo que te dije? Que aquel árbol que está allí en el medio No me acerques No lo toques Ni coma de él Se acostaron a dormir Cuando se levantó por la mañana Adán le dice Eva ¿Qué fue lo que te dije anoche? Que el árbol de la ciencia Del bien y del mal No me acerques No lo toques Ni coma de él Satanás encarna A través de la serpiente Y comienza entonces a hacer La primera pregunta La hace Satanás Y le dice a Eva Con que Dios Os ha dicho No comáis Todo árbol del huerto Escuche Lo primero que comienza Satanás Es a poner duda En la mente De Eva Comienza a decir O a parafrasear Como que Como que Dios Está diciendo algo Y ella dice Bien claro No, no, no Eso no fue lo que Dios Dijo Dios dijo Que podíamos comer Escuche esto Porque la respuesta De Satanás Hacia Eva La pregunta Que le está haciendo Es una respuesta Que trajo desgracia Al hombre Cuando Adán Le dio El único mandamiento A Eva Quizás Adán En su afán De que Eva Ni se acercase Al árbol Le dijera Ni lo toques Pero vemos La serpiente Encarnada Por Satanás Que le dice De forma radical ¿Sabes que Eva? No moriréis Le está diciendo La primera mentira Que aparece En la Biblia Se la está diciendo Satanás A Eva ¿Por qué? Porque Adán Y Eva Murieron ¿Cuántos saben Que Adán Y Eva Murieron? Escuche lo siguiente Adán murió A los 930 años ¿Cuántos usted tiene? Te falta mucho Mire, mire La fisiología Si lo dije bien De Adán Era totalmente Diferente A la nuestra Totalmente Diferente No era Como nosotros Te voy a decir más Adán Dios lo creó Para que no muriera El hombre Fue creado Para que no muriera Pero el hombre Decide Buscar la muerte Antes que la vida Ayúdame Señor Que hay dos o tres Que están Dice que Inmediatamente Que Dios Dio la orden Todas las cosas Y demás Y que Ellos comieron De la fruta Dios comenzó A dar los castigos Y todas estas cosas Y demás Dice que Inmediatamente Eva Eva queda embarazada Y tiene su primer Hijo Caín Y luego Queda embarazada Otra vez Y tiene su hijo Abel Y usted sabe la historia Caín mata Abel Y luego no tuvieron Hijo Hasta que volvieron Adán a tener 130 años 130 años Y tuvo su tercer hijo Eso está en la Biblia Eso no me lo inventé yo Me está mirando así Con los ojos Grandes Pastor ¿De dónde saco eso? Eso está en Génesis Capítulo 5 Versículos 3 al 5 Ahí lo dice bien claro Es más Y dice Lo dice de una manera Que tuvo Un hijo A imagen Y semejanza De Adán Ahí está Y vivió en Adán 130 años Y engendró Hijo A semejanza Con forma de su imagen Llamó su nombre Zed Y fueron los días De Adán Después que engendró Mire A los 800 años Tuvo hijos E hijas Eh 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 Hay matrimonios Si me dicen Que lo suelto Lo suelto Ok Hay matrimonios Que no tienen Ni Ni 25 años De casado Ya había Alguno Haciendo así Ya Mira Para acá Cuando Dios Es el que hace Las preguntas Que no tienen Ni 25 años De casado Y ya Ni fu Ni fa Esa es una palabra Hebrea Puerto Riqueña Que dice Que ya No dispara Y Adán A los 800 años Todavía Estaba Procreando Y no había Ni pastillas azules Ni esta Ni la otra Ni nada Parece que En el huerto Había algo De comer Que se sentía Saludable Ahora La pregunta Que yo le hago A la iglesia Quien mintió Dios O Satanás Porque Dios Le dijo El día Que coma Del árbol De la ciencia De bien Del mar Ciertamente Ahora Satanás Le dice No vas a morir Será todo Lo contrario Es que Tus ojos Se van a abrir Y ustedes Serán como Dioses ¿Quién mintió? El diablo Dios no puede mentir Porque si 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 hubiese sucedido Como la serpiente Le dijo Hoy en día Adán y Eva Estuviesen vivos Yo conozco Adanes Y conozco Evas Pero no se parecen Nada A los de la Biblia Estamos acá Mi pensamiento Hoy va dirigido A lo primero Que Satanás Hace Cuando se presenta Con preguntas Satanás Cuando viene Con preguntas Cuestiona Lo que Dios Dice Primer Mandamiento Iglesia Cuando leas En la palabra Algún Mandamiento De Dios Y tú Oiga Esa voz Que te dice Y por qué Tengo que Hacerlo así Piensa Que Satanás Está Hablándote Voy a tirar Una Bomba Esto le duele A mucha gente Todavía Al sol De hoy Y por qué Yo tengo Que diezmar Satanás Hablando Al oído ¿Sabes por qué? Porque Desde Génesis Desde Génesis La Biblia Nos habla De ofrendas Cuando Caín Y Abel Ellos Le llevaron Ofrendas A Dios Pero mire Esto Porque hay Mucha gente Que han Malinterpretado La escritura A Dios No significa Que la ofrenda Que trajo Caín No le agradó A Dios Le agradó También Pero Dios Dice Que miró Con mayor Agrado La ofrenda De Abel Porque hay Ofrendas Que se traen Sin agrado Ayúdame Señor Y hay Ofrendas Que se dan Como si le Dobría La muela Y la Biblia Dice Que Dios Ama Al dador Porque ustedes Creen Que Dios Sacó A Adán Y a Eva Del huerto Del Edén Porque Dios Le dijo Bien claro Te puedes Comer El 90% No me toques El 10 Y ellos Prefirieron Comerse El 10 Antes Del 90% Y Dios Dijo Si los Dejo Ahí Me destruyen El huerto Escuche esto Por si no Lo había Escuchado Adán y Eva Hablo Repito Dios Lo creó Para que Vivieran Para siempre Ellos Escogieron Morir Porque Cogieron El árbol De la ciencia Del bien Y del mal El que Dios Dijo Que no Tocaran Pero ahí Mismo Estaba El árbol De la vida Que si Ellos Hubiesen Comido Del árbol De la vida Hoy en día Adán y Eva Tuviesen una iglesia Predicando La palabra De Dios Oiga lo que Estoy hablando Entonces Cuando escuchamos Es decir Porque yo tengo Que diezmar Es porque Piensa En todo momento Que el enemigo Te está hablando Estás Cuestionando Lo que Dios Dice En su palabra Y esta es una Peculiaridad Del maligno Y su forma De tirar Dardos De fuego Esta es Una manera De tratar De devorar Como nos dice El apóstol Pedro Primera de Pedro 5 8 Al 9 Sed sobrios Y velad Porque vuestro Adversario El diablo Como león Rugiente Anda Alrededor Buscando A quien Devorar Al cual Resistir Firmes En la Fe Sabiendo Que los Mismos Padecimientos Se van Cumpliendo En vuestros Hermanos En todo el Mundo En otras Palabras Lo que nosotros Padecemos Aquí Lo padece la Gente que son Cristianos Que están En Europa Que están En África Que están En China En Japón Donde quiera Que están Los mismos Padecimientos Y él Está Diciendo Cómo Nosotros Pensemos Todo Esto Por Medio De la Fe Por Medio De la Fe Que podemos Vencer Escucha Iglesia El diablo Anda Rugiendo Pero está Mellado Porque en la Cruz del Calvario Cristo Le tumbó Los dientes Gracias Por ese Aplauso En la Cruz del Calvario Cristo Le tumbó Los dientes Aleluya Si lo oyes Llegar Con rugido Y te está Diciendo Con que Dios Os ha Dicho Si nos Damos Cuenta En nuestra Sociedad Esta Pregunta Se ha Hecho Estragos Entre los Hombres Esta Pregunta Con que Dios Ha Dicho Y el Salmo Capítulo 2 Versículo 1 Al 3 Mira Como Dice ¿Por qué Se amotinan Las gentes Y los Pueblos Piensan Cosas Vanas Se levantarán Los reyes De la Tierra Y príncipes Consultarán Unidos Contra Jehová Y Contamos Sus Ligaduras Y Echemos De Nosotros Sus Cuerdas Usted Como Que Como Que Lo Entendió A mitad Se lo Voy A leer Ahora En la Nueva Traducción Viviente Mira Como Dice ¿Por qué Están Tan Enojadas Las Naciones ¿Por qué Pierden El Tiempo En Planes Inútiles Los reyes De la Tierra Se preparan Para la Batalla Los gobernantes Compilan Junto En contra Del Señor Y en contra De su Ungido Rompamos Las cadenas Gritan Y Y Liberemos De ser Esclavos De Dios Eso Como Que Suena A lo Que Está Pasando En el Mundo Hoy En Día Usted Ve Las Noticias Y Quienes Menos Tienen Derechos Están Reclamando Por Derechos Ayúdame Señor Contactemente Están Cuentionando Con Que Dios Os Ha Dicho Los Hombres Se Han Cansado De Obedecer Las Leyes De Dios Y Se Han Propuesto A Desobedecer La Diciendo Con Que Dios Os Ha Dicho Que Él Aborrece El Divorcio Y Aquí Me Voy A Meter En Camisa De Once Baras Como Dice El Dicho Al Contrario Esto Tiene Que Ser Legal Mateo 24 38 Dice Pero Del Día Y La Hora Nadie Sabe Ni Aún Los Ángeles De Los Cielos Sino Solo Mi Padre Mas Como En Los Días De Noé Así Será La Venida Del Hijo Del Hombre Porque Como En Los Días Antes Del Diluvio Estaban Comiendo Y Bebiendo Casándose Y Dándose En Casamiento Hasta El Día En Que Entró Noé En El Arca Y No Entendieron Hasta Que Vino El Diluvio Y Se Y Mire No Mal Interprete No Soy Legalista Y Yo Entiendo Que En Un Matrimonio Dios Lo Llamó A Vivir En Paz El Matrimonio Pero Cuando En El Matrimonio Las Cosas No Están Saliendo Como Debe De Ser Y En Vez De Vivir En Paz Son Pleitos Ira En Todo El Tiempo Están Peleando El Hombre Está Abusando De La Mujer Le Está Pegando Haciendo Tantas Cosas Lo Mejor Es Que Tú Salgas De Ahí Hello Dios No Te Llamó A Vivir Peleando El Uno Al Otro Dios Te Llamó A Vivir En Paz Y Si Te Casaste Con Un Ángel Y Se Volvió Un Demonio Hello Estamos Aquí Yo Sé Que Muchos No Compagina Conmigo Con Esto Que Estoy Diciendo No Es Que La La Biblia Dice Porque Porque El Problema De La Escritura Es Cuando La Gente Lee Y No Interpreta Lo Que Está Leyendo Porque La Biblia Dice Que Si El Hombre Comete Adulterio Tú Tienes Derecho A Ser Libre Y Te Puedes Casar Otra Vez Pero Las Personas Piensan Que Adulterio Es Acostarse Con Una Mujer O Con Un Hombre Adulterar Es Si Yo Tomo Un Galón De Leche La Vaca Que La Ordeñaron Y Le Echo Agua Yo Adulteré La Leche Si En Un Matrimonio El Hombre No Está Cumpliendo Estás Adulterando El Matrimonio Si Una Mujer No Está Cumpliendo Está Adulterando El Matrimonio Hello Estamos Aquí Tenemos Que Entender Bien Las Escrituras Para Poder Entonces Decir No Es Que Yo Tengo Que Soportar Aquí No Hay Otra No Dile Que Están Hablando Segundo Con Que Dios Os Ha Dicho No Te Echarás Con Varón Como Con Mujer Esa Abominación Levítico Capítulo 18 Versículo 22 Dice No Lo que Hay Dicen Muchas Personas Lo que Contestan Es No Lo que Hay Que Hacer Es Admitirlo Como Algo Natural Dice La Gente Pero Levítico Capítulo 18 Versículo 22 Dice No Te Derecho La Gente Allá Fuera Mi Hermano Que Queremos Que Esos Derechos Se Metan A La Iglesia No Perdóname Pero No Dios Es Santo Y Sin Santidad Nadie Verá Dios Dios Es Santo Y Sin Santidad Nadie Verá Dios Es Abominación A Jehová No Importa Los Derechos Que Se Levanten Tenía Una Información Ahí Se Me Quedó En El 2015 El Otro Presidente Que Estuvo Aprobó Una Ley Y En Los 50 Estados Aprobaron Los Matrimonios Del Mimo Ceso Esto Lo Que Ha Traído Es Desgracias A Este País Escuchen Lo Que Estoy Hablando Trajo Desgracias A Este País Quiera Usted Verlo Como Usted Quiera Verlo Trajo Desgracias Tan Es Así Mi Hermano Que Sacaron De La Escuela La Oración Sacaron La Biblia Sacaron Los Diez Mandamientos Diferentes Lugares Que Ha Traído A La Nación Desgracia Desgracia Esta Nación Escúcheme Y a lo mejor Usted no estará De acuerdo Conmigo No tiene Que Estarlo Gracias Que Dice 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 Que Dios Es El Que Pone Y El Que Quita Déjame Repetirles Otra Vez Dios Pone Reyes Y Quita Reyes Y a lo mejor Usted no está De acuerdo Con el Presidente Que está Al Frente Dios Lo puso En ese Lugar No fue El Hombre Fue Dios Que Lo puso En ese Lugar No tiene Que estar De acuerdo Conmigo Se lo estoy Diciendo Usted Ha visto Los debates Últimamente De lo que Está Pasando De todos Que quieren Ser Presidente Si esta Nación No Despierta A donde Llegaremos A donde Llegaremos Nosotros A donde Con que Dios Os ha Dicho Que eso Es natural No Abominación A Jehová Es Tengo que Seguir Porque quiero Terminar Una parte Hoy Con que Dios Os ha Dicho Las Casadas Estén Sujetas A su Propio Marido Como Al Señor No Que va Las Mujeres No Tienen Por Que Estar Sujetas A Sus Maridos Ni Un Amén Se me Quedó Esa Parte También Hay que Escribir Algo Aparte Escúcheme La palabra Estar Sujeta Suena Fuerte Verdad Que Si Mujeres Se me Quedó La Tenía En El Griego Cuál Era La Definición Se me Quedó En La Computadora Pero Lo Que Significa Aquí Estar Sujeta No Es Tampoco Que El Hombre Se Va A Trepar Por Encima Y Va Estar Ordenando Y Mandando Y Te Va A Decir Tú Te Quedas Aquí En La Casa Fregando Lavando Planchando Cocinando Barriendo No Eso Tampoco Dios Está Hablando Dicen Allá Atrás Deja Pasar Ese Punto Lo Sigo El Mi Hércoles Con Que Dios Os Ha Dicho El Que Detiene El Castigo A Su Hijo Aborrece Mas El Que Lo Ama Desde Temprano Lo Corrige De Ninguna Manera A Los Niños No Hay Que Disciplinarles Es Más Bien Ellos Tienen Sus Derechos También Esto Esto De Tener Derecho Hoy 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 El Plato Favorito De Mucha Gente Porque Yo Tengo Mis Derechos Porque Yo Tengo Es Más Está Dentro De Las Iglesias La Gente Entra Y Dice Hermano No Se Puede Estacionar Ahí Yo Tengo Mi Derecho Yo Yo Doy Mi Dermo También Pero Eso No Se Pasa Aquí En Nazaret Eso Es Otra Por Allá Pero La Gente La Gente Quiere Todo El Mundo Quiere Derecho Todo El Mundo Quiere Derecho Y Aún A Los Niños No 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 Hay Que Corregirlo Dejalo Tranquilo Dejalo Que Crezcan Que No 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 El Padre Que Ama Su Hijo Dice Que Madruga A Corregirlo Claro No Es Que Te Levantes Por La Mañana Y Le Diga A Tu Hijo Vamos Levántate Que La Biblia Dice Que Tengo Que Castigarte No No Es Eso Enséñale Amalo Corrígelo Pero No No Lo Castigue Por Castigarlo Porque Yo lo Decía No Hace Mucho El Problema La Biblia Dice Que Nosotros Tenemos Que Tenemos Que A Nuestros Hijo Enseñarle Amarlo Y Disciplinarlo Y Nosotros Lo hacemos Al revés Disciplinamos Enseñamos Y por último Lo amamos Y por último Le decimos Yo te amo Hijo Después que Lo Marcaste Esto Repito Eso aquí No pasa Eso es para allá Para otra iglesia Pero Alguien Nos enseña A nosotros Que lo Enseñemos Enséñale Instruye Al niño En su Camino Y aun Cuando Fuere Viejo No Se Apartará De Él Instruyelo Amalo Demuestra El amor Ellos Tienen Que ver Ese Amor Porque Si no Ven Ese Amor Lo Que van A ver Es Que está Diciendo Papi Todo El tiempo Me está Corrigiendo Me está Diciendo Que es Malo Que es Malo Que es Malo Todo Es Malo Como decía La canción De ahí Vengo Yo De ahí Vengo Yo Dice Bien Claro La escritura De Deuteronomio 6 6 a 9 Y Estas Palabras Que yo Te Mando Hoy Estarán Sobre Tu Corazón Y Las Repetirás A Los Hijos Y Hablarás De Ella Estando En Tu Casa Y Andando Por El Camino Y Al Acostarte Y Cuando Te Levante Y La Atarás Como Una Señal En Tu Mano Y Estarán Como Frontales Entre De Tus Ojos Y Las Escribirás En Los Postes De Tu Casa Y En Tus Puertas En Todo momento Hay Que Dejar Que Los Niños Deben Escoger Lo Que Quieran Creer Cuando Sean Mayores Si No Lo Instruyes A Tiempo Cuando Sea Grande No Servirán Al Señor Con Que Dios Os Ha Dicho Hebreo 10 25 No Dejando De Congregarnos Como Algunos Tienen Por Costumbre Si No Exhortándonos Y Tanto Más Cuanto Veis Que Aquel Día Se Acerca Bueno Bueno Pastor La Verdad Es Que No Hace Falta Ser Tan Fanático En Esto No Hay que Ser Muy Fanático Te Ponen Muy Fanático Tienes Que Ir Todos Los Días No Aquí Hay Dos Días De Servicio Miércoles Y Domingo Lo demás Son Reuniones Ensayos Y Cosas Así Que Hay Pero Los Días De Servicio Miércoles Y Domingo No Hay Otra Segunda De Corintios 11 3 Dice Pero Temo Que Como La Serpiente Con Su Astucia Engañó A Eva Vuestros Sentidos Sean De Alguna Manera Extraviado De La Sincera Fidelidad A Cristo De La Sincera Fidelidad A Cristo Escucha Lo Siguiente No Dejando De Congregarnos Como Algunos Tienen Por Costumbre Si No Exhortándonos Tanto Más Cuando Ves Que Aquel Día Se Acerca Escuche Esto En Estos Días Recientes Salió Una Noticia Desde Israel El Ex Presidente O El Presidente Benjamín Letan Yao Creo que Es así El apellido De No Sé Estaba Dando Gracias A Los Estados Unidos Presidente De Esta Nación Porque Ya Comenzaron La Construcción Del Templo De Jerusalén Escuche Escuche Esto Y con Esto Voy a Terminar Una De Las Promesas Bíblicas Que Faltaba De Cumplirse Era Esa Y La Biblia Dice Que Cuando Se Cumplan Estas Promesas Dice Erguidos Mirad Para Arriba Porque El Rey De Gloria Ama Zucat Alibalaya Se Acerca El Rey De Reyes El Señor De Señores A Recoger A Su Iglesia Dice Que Pronto Aleluya Dice La Escritura Que Pronto Sonará Esa Trompeta Aleluya Y Cuando Suena Esa Trompeta Aleluya Dice Los muertos En Cristo Resucitarán Primero Luego Nosotros En un Abrir Y Cerrar De Ojos Seremos Transformados Este Cuerpo Será Transformado En Un Cuerpo Inmortal El El Mismo Cuerpo Que Tuvo Cristo Y Nos Levantaremos Juntamente Con Él Lo Alcanzaremos En La Nube Y Nos Vamos A La Presencia De Dios A Morar Aleluya Celebrar Las Bodas Del Cordero Aleluya Yes La Venida De Cristo Le Va Sorprender A Mucha Gente Porque Mucha Gente Piensa Que Esto Se Tardará Muchos Años Más El Día Ni La Hora Dice La Palabra Nadie Lo Sabe Pero Yo Si Te Puedo Decir Está Más Cerca Que Cuando Tú Te Convertiste A Cristo Está Más Cerca Que Cuando Nuestros Ancestros Predicaban Cristo Viene Está Más Cerca Que Con Lo Que G. Ávila Predicaba Todo El Tiempo Cristo Iglesia Estamos Viendo Ya Estamos Viendo Esos Primeros Procesos De Dolores Los Estamos Viendo Y Ore A Dios Que El 2020 Quien Será Nuestro Presidente Quien Será Nuestro Presidente En El 2020 Porque Si No Sale Un Hombre O Una Mujer Temerosa De Dios Hay Iglesia Vienen Los Primeros Hay Para La Iglesia Vienen Los Primeros Días Fuertes Para La Iglesia Vienen 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 Si El Hombre O La Mujer Que Salga Ahí Al Frente No Tiene Temor De Dios Y Es Una Persona Libre Una Persona Que Quiere Derechos También Hay De La Iglesia Por Es Iglesia Despierta Despierta Y El Día Que Vayas A Votar No Votes Por Partido Vota Por Un Hombre O Una Mujer Que Sea Temerosa De Dios Un Hombre Y Una Mujer Que Teman A Dios Que Teman A Dios Y Usted Verán Que Se Van A Repetir Estos Con Que Dios Os Ha Dicho Continúo La Próxima Semana Pero Cuando Dios Es El Que Hace La Pregunta Cuando Dios Es El Que Hace La Primera Y La Primera Pregunta Se Encuentra En Génesis Capítulo 3 Versículo 9 Caín Mata Su Hermano Adán Y Dios Le Dice A Dios Caín Mata Su Hermano Abel Santo Y Dios Le Dice Donde Está Tu Hermano Y Sabe Cuál Fue La Contesta De Abel Yo No Sé De Caín De Caín Sabe Que Le Dijo Yo No Sé Acaso Yo Soy Guardia De Mi Hermano Tengo Yo Que Velar Por Él Tengo Yo Que Cuidar De Él Él Es Bastante Grandecito Que Se Cuide Él Solo Y Dios Le Dice La Sangre De Tu Hermano Está Está Clamando A Mi El Miércoles Los Que Vinieron El Pastor Israel Predicó Aquí Al Frente Y Dijo Vosotros Sois Templo Del Espíritu Santo Y De Este Templo Tenemos Que Cuidarlo Y El Que Lo Destruya O El Que Le Haga Daño Dice La Palabra Dios Lo Va Destruir A Él Ella Es Templo Del Espíritu Santo El Templo Del Espíritu Santo Ella Es Templo Del Espíritu Santo Y Si Yo Hablo Mal De Ella Dios Me Puede Destruir A mí Porque Estoy Hablando Mal Del Templo Caín Caín Le Dijo A Dios Yo No Tengo Que Ver Con Nada De Esto Pero Es Que La Sangre De Él Cayó En Tierra Y Está Clamando Si La Sangre De Abel Clamó A Dios Siendo Un Hombre Inmortal O Cuanto Más La Sangre De Cristo Tiene Poder Para Restaurar Todo Aquello Que El Enemigo Ha Querido Robarte Cierra Tus Ojos Padre